El tiempo se acelera, comando Astar. Hermanos de la Tierra, desde la comandancia del colectivo de Astar Crístico Estelar. El tiempo se está acelerando, los sucesos cada vez se van a dar más rápido. Ya hay dos líneas de tiempo claramente diferenciados. La de la 3D y la 5D. Los trabajos energéticos que se están dando en Argentina Cerro y Torco para elevar la Nueva Jerusalén. Ya están implantándose y todo esto es un preludio. Para el trabajo que finalizarán los 144 más 144.000 con el anclaje de la malla crística, que ahora mismo está programado para el AR-2026. Todo dependerá del nivel de conciencia y vibratorio del colectivo, los planes se van adaptando. Los 144.000 se dividirán en 12 grupos, de 12.000 almas por grupo, que a su vez serán representantes de su tribus de Israel. La tribu de Judá, Behamin, Rubén, Simeón, Levi, Dan, Neftali, Gad, Acer, Sacar, Sabulón y José. Este planeta azul tiene 12 nodos planetario principales, que a su vez tiene su correspondiente nodo planetario. Por ello habrá 12 grupos de 12.000 almas distribuidas a su vez en 12 nodos. Los 144 más 144.000 tienen la misión de bajar el cielo a la Tierra ahora mismo. Queda aproximadamente un 10% aún por despertar, ellos a su vez son activadores de semillas. Darán el botón de encendido a la nueva humanidad solar. El anclaje de la malla crística es lo que muchos llaman el acontecimiento. Los 144 más 144.000 contienen códigos vitales en su ADN conocidos como códigos pulsares. Estos pulsos electromagnéticos activan los códigos de luz en el ADN latente. La geometriz del código cristalino alrededor del planeta es similar a la mercaba, y este formado de los 144 más los 144.000 es parte de la matriz cristalina. Cuando se forman todos los mercaba necesarios el código se activa. 144.000 almas están en la Tierra, almas puras de las más altas esferas de luz, tienen una magnífica misión. Traen puentes que llevan a las personas a una dimensión más elevada, evolucionada. Son iniciadores de la nueva conciencia superior, tienen la tarea de crear un patrón divino en la Tierra. Ellos abrirán una edad de oro en la Tierra que durará mil ar. Están aquí para eliminar toda manipulación, cualquier negatividad. Traen una magnífica misión de luz, están aquí para decirnos que somos herederos del reino de Dios. Todo será diferente, el espíritu de unidad gobernará. Seremos una raza que hablará un solo idioma el lenguaje del amor. Somos el colectivo estelar. ¿Qué mensaje tan positivo? Amor y luz para todos, María Luz Tig, guardián de la llama de la luz. Vos por Somos Positivos Mundial. Especialmente. ¡Buenanto! ¡Buenanto! ¡Gracias! ¡Buenantuff!